Este es el hisopo que vamos a introducir por su nariz, va a llegar casi hasta su garganta y va a tomar una muestra, ¿listo? Esa muestra es incómoda, dolorosa un poco, puede que sangre un momento, pero es algo mínimo, ¿listo? ¿Cuánto tiempo se demora el resultado? Aproximadamente puedes verificar dentro de ocho días hábiles por la página de la Secretaría Distrital de Salud con tu número de documento y tu número de teléfono. Buenos días, mi nombre es Jessica Fajardo, soy la enfermera especialista encargada del grupo de gestión del riesgo. El día de hoy estamos acá en el Centro Comercial Gran San realizando muestras para COVID-19. Estamos realizando estos muestras a la población vulnerable, mayores de 60 años, trabajadores informales, personas que estén en condición de riesgo como hipertensión, cáncer, diabetes, EPOC. Estamos realizando alrededor de 800 muestras, es la meta del día de hoy. Vamos a estar ubicados acá hasta las 4 de la tarde para que los invitamos a que vengan y se realicen el procedimiento. ¿No les da miedo tomar las muestras? ¿A nosotros? No, a los lugares. Sí. ¿No, Gaila? Somos cuatro enfermeros profesionales, enfermeros jefes que están tomando las muestras y hay alrededor de 12 registradores que llenan la ficha si vigila. Es un procedimiento rápido y es totalmente seguro y gratuito por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Para la gente que no tiene ni idea. Listo. La muestra se hace por un hisopado, un asoparillo, les introducen un hisopo por la nariz hasta el fondo y hacen un barriguito y lo meten aquí. Para el resultado, 8 a 10 días, uno, se lo pueden llamar si es positivo, lo llaman a confirmarle. Si no es positivo, no lo van a llamar, pero usted puede verificar el resultado por medio de la página de la Secretaría de Salud. Entonces vamos a empezar ya como tal la toma de la muestra. De derecho, derecho, derecho. Mira al frente. Perfecto. A ver un poquito. No haces la medida que usted es cerca. Listo. Derecho, bien hacia atrás la muestra. Todo. Perfecto. Perfecto. Tomamos la muestra, deja de oler, molestar. Y eso es todo. Listo, caballero. Ahí en la página de la Secretaría, a tu costado derecho, encuentras un link verde que dice resultados COVID. Entonces, introduces tus datos a tu celular, llega un mensaje de texto, introduces esos carácteres y te descarga un PDF. Por eso es muy importante que tu número telefónico sea el correcto, ¿de acuerdo? Adicional. Generalmente, cuando la muestra es un resultado positivo, empieza a hacerte seguimiento por parte de la Secretaría y adicionar tu EPS, así como la subred. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!